Yo quiero enseñar con tiempo muchas cosas. Me doy gracias porque yo estoy en él. Me ha gustado que él siempre está conmigo a estar en todas las clases para las luchas. Él nunca nos deja, siempre está controlado, aunque a veces nos olvidemos. Muchas gracias por hacernos ver a mi mamá y a mi papi, que este año operaron a mi papi y estamos muy atingidos por él. Pensaríamos que es tan difícil que nos iba a hacer para poder seguir adelante, que es el problema que nos hicieron. Muchas muchas cosas les quería traer, pero eso nos ha dado dos vueltas, nos ha dado dos manos para ser pacientes y nos hemos ayudado muchas cosas. El caso de mi papi se llama desde mi exterior, y habla que, aunque fallamos, a veces Dios nunca nos deja, siempre está a nuestro lado. Y tiene este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 А, no te lo tai 你要. Vale.